Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, bienvenidos a una nueva sesión de juego, bienvenidos a Anno 2205, un juego desarrollado por Blue Byte y producido por Ubisoft y madre mía, madre mía, para los que nos gusten los juegos al estilo SimCity, esto es una auténtica maravilla, si ya lo flipamos mucho on Cities Skyline, este juego es otro puto nivel de flipamiento, gráficamente es bestial, gráficamente es muy sobrado, es que es muy jodidamente sobrado, gráficamente audiovisual, las posibilidades que tenemos acojonantes, podemos construir, combatir, si podemos combatir, es acojonante, no solamente nos centramos en el desarrollo de una ciudad para poder llegar a colonizar la luna, sino que también tenemos conflictos con los que están en la luna, que atacan a la tierra, cosas así, y está muy guapo, es que está genial, está muy bien hecho este puto juego, o sea, está genial, está genial, este juego va por corporaciones, cuando empiezas no creas una partida nueva, creas una nueva corporación, esto quiere decir, que no puedes guardar en cualquier momento, por ejemplo, si tú estás, si tú quieres, por ejemplo, construir una fábrica, o yo que sé, de robots, o de algo, pero no sabes muy bien el rendimiento que vas a obtener, mucha gente lo que hacía en otros juegos era, pues hago partida guardada, y luego lo construyo, que no tengo los resultados que yo pensaba que iba a obtener con esta construcción, pues cargó partida anterior, aquí es que no puedes cargar, aquí es todo así, directamente, yo tuve un problema, porque va por zonas, esta es mi corporación, como veis yo tengo dos zonas ya adjudicadas, tengo esta que es la, por así decir, la primera, la zona templada, que es donde se empieza, luego aquí nos dan otras tres zonas, en la zona templada, tenemos que elegir, cuando hacemos ciertos requisitos, cumplimos ciertos requisitos, nos dan la opción, no, nos dan la opción, no, para seguir en la trama del juego, tenemos que llegar a la zona ártica, que aquí yo la lié demasiado, aquí yo la lié demasiado, aquí también tenemos otras tres regiones para elegir, aquí yo me lié demasiado, lo hice fatal, estuve casi a punto de la puta bancarrota, y no sé cómo lo hice, yo pensaba que cada zona, cada sector, por ejemplo, el protectorado de Kingite, y este es la cuenca de Walbrook, yo pensaba que cada zona tenía su economía propia, independiente una de otra, pero no, pero no, tenemos, es una economía global, lo que tienes en la cuenca, lo tienes en el ártico, con lo cual, yo aquí lo jodí demasiado, dije, bueno, pues me voy a la cuenca y sigo aquí en la cuenca, pero no, sería igual de jodido, ¿qué hice? Pues en la cuenca me puse a hacer, pues, obras, me puse a hacer un montón de casas, y así me pude recuperar, y como veis aquí estoy ahora en positivo, con 3.000 créditos en positivo, y sumando 1.511, y con una población de 6.429, fue difícil, fue difícil, sí, pero vamos a empezar una nueva corporación, sé que me he alargado mucho, pero quería demostraros hasta qué punto la puedes llegar a joder, es acojonante, vamos a crear nueva corporación. Estoy muy feliz que te aceptaste mi invitación, Samantha Beaumont, Supervisor de la Unión Global Global de la Unión del Programa de Licenciación Lunar, tenemos mucho que discutir, pero primero, me gustaría introducirte a tu mensaje de datos artificial. Vale. Gracias por participar en el programa de licenciación lunar. Vale. Exacto. Tenemos que hacer puertas espaciales. O sea, hay una crisis energética en la Tierra. Vale. Oficialmente, solo megacorporaciones se permiten en el programa, pero yo personalmente tomé un stand por ti. Solo tengo que firmar con tu nombre de tu corporación. Bueno, ya estamos aquí con los enchufismos. Antes fue en las megacorporaciones, pero no se sabe cómo nosotros estamos aquí. O sea, no somos una megacorporación, pero estamos aquí por enchufe. Así va la economía. Así va la economía del mundo, ¿sabes? A ver, introduce el nombre de la corporación. En mi primera corporación, que es la que yo juego principalmente, es OCP. Ya sabéis, Detroit, Robocop, ya sabéis, ¿no? Aquí voy a ser más tradicional, le voy a poner Lord Vath Enterprise. Lord Vath Enterprise. Queda bien, ¿no? Queda bien. Vale, confirmad. Gracias, pero necesito ver tu logo corporal también, por propósitos de identificación. Vale, a ver, nuestro logo. Lo, 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 lo. Nuestro logo. Vale, nuestro, joder. Nuestro logo. Vamos a coger este, que este está bien. Este como el mundo. Vamos a mirar a los otros hay. Bueno, este no. Este me gusta, se asemeja un poquito a... Tiene cierta semejanza a Warhammer. Cierta semejanza, he hecho semejanza, no que se parezca, sino semejanza. Bueno, vamos a confirmar este logo. Vale. Los superiores de la Unión Global tuvieron reservas sobre ti, pero les he convencido. Ellos incluso decidieron alocarte un territorio de alta calidad para nuevas corporaciones corporales. Especate un sector. Vale, nos han dado un sector en la cuenca Wallbrook. O sea, no, la cuenca Wallbrook no, en un terreno, por así decir, en un bioma templado. Pero aquí tenemos tres diferentes sitios que podemos elegir. La cuenca Wallbrook, que serían 64.000 hectáreas, es bastante terreno, 17 zonas de construcción de montaña, 24 zonas de construcción costeras y un proyecto de energía. Que esto está bien porque el proyecto de energía es esta presa de aquí, que con el tiempo viene muy bien, porque nos da un, vamos, un superávit de energía. Y eso es la leche. Y tampoco es que sea muy difícil de conseguir la presa. Cabo Ámbar. Cabo Ámbar tiene 56.100 hectáreas, 14 zonas de construcción de montaña, 32 zonas de construcción costeras y proyectos de materiales poco comunes. Aquí todavía no he estado, pero... Bueno, esto es de mucho terreno. Calas Viridian. Una pequeña isla difícil de colonizar. Es difícil. 97.800... Calla, calla. 13 zonas de construcción de montaña. O sea, la construcción de montaña, más que nada, son para minas. Son para minas. Las zonas de construcción costeras son bastante importantes, ya que son también para... Nos sirven para sacar algas, destilar agua, o sea, desalinizar agua. Y bueno, proyectos de artículos decorativos. O sea, quizás haríamos Walbrook, pero es que ya está en Walbrook. Es que esto son islas... Una cuenca, calas... Es que no, no sé, no sé, no sé, es que aquí no me termino de convencer mucho, la verdad. Vamos a coger otra vez la cuenca de Walbrook. Aunque ya tengo la cuenca de Walbrook, pero bueno, para enseñaroslo, un gameplay facilito, está bien. Confirma. Aproximadamente ahí. Solo tenemos que negociar los términos de tu contrato con la Unión Global. Bueno, vale, esto es el nivel de dificultad. Por ejemplo, aquí... Recibes créditos extra de tus empleados en caso de bancarrotas, recibes fondos de rescate con buenas condiciones. Mola esto, mola. Cuando pasemos al sector ártico, yo ahí creo que recibí un préstamo. Avanzado, juego desafiante para estrategas. Generas créditos estándar de tus empleados en caso de bancarrotas, recibes fondos de rescate con duras condiciones. Hostia. Para jugadores expertos en ANNO, la bancarrota desencadena la pérdida permanente de tu incorporación. Hostia. Bueno, vamos a empezar con esta que nos da capital inicial de 100.000 créditos. Salida de almacén incrementada, ingresos de empleados... Vamos a coger esta, sí. Para hacer el gameplay, bueno, es la que yo tengo... Todavía me estoy asimilando todos los conceptos. Vamos a lanzar... Sí, venga. You are now entering phase one of the outsider licensing program. The global union assigned you territory in earth's temperate region to establish a spaceport. The construction of a space elevator to global union headquarters is also required. For further instructions, speak to your official contact person. La Unión Global te desea un suficientemente suficientemente. ¿Por qué me voy a ir a la montaña? Y pronto, añadirás una escala impresionante a la foto. Pero, estén atentos. Estaba informada de que, por ejemplo, hay dos presas. Esto podría ser beneficioso para ti en algún momento, pero tu tránsito es crear un puerto espacial aquí. Y esto es nuestra zona inicial. Este barco que vemos aquí es nuestro barco de comando. Que podemos aceptar misiones. Atrae población de trabajadores. Construye residencia y conectarlo con la almacén. Tenemos que hacer casas. Osea, directamente casas. 25 casas. Eh... Vamos a poner aquí... Así... Así... Unas cuantas casas. Vamos a poner así... Mola... Eh... Tenemos aquí... Cuatro casas. Podemos poner aquí... Más casitas. No... Ahí no voy a poner casas. Eh... Calla, 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 loco. Vamos a poner... Vamos a poner aquí... Otras cuatro casas. Eh... Quizás... Sería... Importante... Empezar a mover un poco las casas. Porque... Espera... Aquí, con la M. Eh... Me pasó una cosa... Bastante jodida... Que luego... Eh... Eh... Ah... Me saldrá la palabra, coño. Los obreros no tenían buen acceso a... 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 A las mercancías. No me va a quedar bastante homogéneo. Pero oye... Calla, cojones. Vamos a poner aquí otras dos. Aquí, otras dos. Aquí, otras dos. Dos. Aquí... Eh... Así... Time 3. No. Vale. Como veis, estas no se pueden poner porque todavía no tienen acceso a la... A la red de comunicación. O sea, sí. A las carreteras. Vale. Carreteras. Carreteando. Caguen. Vale. Y así. Y bueno, esta... Y ya. Ostrapción. No. En Construcción. Vale, ya tenemos más construcciones. Eh... Eh... Vamos a mover долго un poquito, mas. Aquí... Estas las he puesto un poquito mal, tenía que estar aquí, vale, como veis soy un poquito perfeccionista la verdad, bueno bastante puñetero la verdad a la hora de construir, vamos a ponerlo bien así, ya está, y ahora ponemos esta, bueno si, me gusta, sé que haga ya por ahí, y por aquí, ya está, más o menos vamos bien así, llevamos 17, 25, hemos tenido ya 32, construye, vale, ahora tenemos que ir a por los campos, los campos de arroz que van a ir, jejeje, creo que en todos los sitios me van a dar lo mismo, verdad, o parece, los campos de arroz quizás los vaya a poner, aquí uno, y aquí otras un poco separadas porque luego se pueden aumentar, se pueden mejorar, vamos a ponerse ante dos campos de arroz, y aumentar esta carretera, los campos de arroz que se han recibido como necesaria por muchos megacorps, bueno de verte que compartas la perspectiva de la Unión. vamos bien, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vale, construye, vale, eso está bien, construye fábrica de biopolíticos, esto lo pondría yo, esta fábrica, lo pondría el sector de las fábricas, lo pondría por aquí, vamos a ponerle aquí, vale, y que empiecen a fabricar, muy bien, en cuanto tenga unos cuantos, unos 5, pondré uno de estos aquí, vamos a ponerlo aquí para que vaya bastante mejor la cosa, aquí, sí, me ha bajado más, sí, ah, claro, necesito trabajadores, claro, judí, ponemos aquí otros dos, hay una, es verdad, biopolímeros, y ya estamos en números putos rojos, vale, venga, 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 claro, hemos puesto demasiados puestos de trabajo, y no tenemos gente, vale, 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 necesitamos mano de él, vale, energía, bien, vale, tenemos 15, 14, esto va subiendo, o sea, va bien, vamos a poner otros dos, y así, entonces todo sufre una gran escasez de mano de obra, una gran escasez, nos faltan 10 puestos, 9, y lo estoy solucionando, cojona, vale, eficiencia 100%, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá, vale, salto tenemos 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, para que sea, le차�amos a la escasezθ, ese que podría pedir para que sevy en quién lo trainou y lo que sea. Pero claro, si pongo esto, me va a pedir más puestos de trabajo, con lo cual lo quieres saber si elpinendo, Primero voy a asegurarme, por así decir, un superávit de puestos de trabajo. Vamos a poner aquí dos, y aquí dos. Bajo nivel de agua. Madre mía, ya vamos mal, vamos mal, voy muy mal, mejor dicho. Vamos así. Me estoy centrando aquí en las casas, y no debería, tendría que empezar a hacer otras cosas. Como por ejemplo, ya tenemos aquí bastante gente. Pues quizás ya poner esto. Vale, ya tenemos 30 de energía, y ahora deberíamos... Tendríamos que poner más puestos de trabajo, porque esto me va a comer bastante, pero bastante. Pongamos más polímeros. No perdemos demasiado dinero. Bueno, tampoco... Nos ha quitado demasiados trabajos. 26. En estos días, es la única manera de venir a comprar agua drinkable. Ascenso ya, tenemos nivel 2. Vale, ponemos estas tres casitas. Vale. Y bueno, bueno, esto va bien, va bien, va bien, va bien. Ya estamos ganando dinero. Las cosas se están poniendo bastante bien. O creo yo, que se están poniendo bastante bien. Vamos a poner esto un poquito así. Bueno, perfecto. Como habéis visto, ya me gusta tenerlo todo un poquito arregladete. Arregladete, pero... Pase... Y aquí va a haber una puta doble carretera. No me jodas. Así. Y mira, lo que voy a poner aquí, pues va a ser un puta aparcamiento. Acatún. Chimpún. Ya está. No hay problema. No hay problema. Vale, estamos ganando 260. Vamos, 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 vamos bien, vamos bien. Estamos aquí. Está conozco bastante bien. Muy bien, estamos. Construye y conecta el centro de información. Perfecto. Centro de información. Que está aquí. Necesitamos trabajadores. Vale, 200 trabajadores. Hacemos unas poquitas casas más. Y ya lo tenemos. Aquí, aquí. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Perfecto. Takatán, takatún, chimpún, shakatún. Luego os enseñaré mi ciudad principal en OCP. Por así decir, en OCP. Cuanto llegamos ya. Esto va subiendo, va subiendo. Va bien, va bien. Buen, va subiendo. Luego esto aquí. Para mejorar, necesitaremos recolectar unos recursos que solamente se obtienen en el modo de combate. ¿Has ganado los siguientes planos? Muy bien, pues ya tenemos esto. Y, joder, pues guay, sí, sí, aquí. Pues mira, de puta madre, oye, de puta madre. Y ahora, estos están para subir polímeros. Necesitamos que hagan más polímeros. Esto que necesitaba, esto va al 95%, ¿por qué? ¡Energía! Pues nada, hacemos otro de... Aquí que tenemos estos biopolímeros, hemos conseguido más biopolímeros. Nos encontramos cajitas por el mapa. Muy bien, necesitamos... Es así mejor, coño. A ver, a ver. Otro aquí y ya está. No me habría apetecido ponerlo ahí, pero coño. Ya está. 45, bien. Vamos bien de trabajadores, vamos bien de todo. Biopolímeros 17. Y vamos a... A subir de nivel estas casitas. Como veis, suben de nivel. A subir de nivel necesitamos... Aquí ya podemos hacer nuestras primeras minas. Y nuestras primeras casas... Por así decir, como por ejemplo en los Civilization... En los Civitas, los Domus, las casas de mayores, las casas especialistas, para los especialistas, por así decir. Pero para esto necesitamos robots de construcción, que no tenemos, pero para los robots de construcción... Vale, necesitamos esto, que una hay aquí... Y esto. Esto va aquí... Y esto va aquí. Muy bien. Vamos a poner uno más... Quizás... Si lo unimos así... Y ponemos este así... Así, perfecto. Más tres... Energía... Obviamente necesitamos más energía... ¿Cómo no vamos a necesitar más energía? Pues claro que sí, oye... Y más energía... ¡Uh! Y más que necesitamos... ¡Mamma mía! Y... Y suerte que aquí pudo poner... Pero esta la voy a tener que mover... Eh... Bastante pronto... Porque me va a fastidiar... Este punto... Vale... Necesitamos... Gente... Sí... Gente... Porque vamos a necesitar la otra... Sí... Vamos a necesitar la... La fábrica de robots... Sí... Vamos a necesitar la... La fábrica de robots... ¿Quieres un buen negocio? Solo ven a mi casa... Vale... Ya está... Perfecto... Muy bien... Pues... Ya vamos otra vez en positivo... Estamos empezando a bajar en los números rojos... Y bien, 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 bien... Sí, sí... Esto... Nos va a pedir bastante... A ver... Primero... Creo que lo estoy haciendo un poquito mal... Esto no va... Vale... Vale... Y si muevo esto... A... Aquí... A... A... 5... Y si lo pongo... Aquí... A... 5... Bueno... Esto se pone aquí... Y ya está... Vale... Es que... Me... 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 Se me iba a la cabeza... Vale... Es que... Vamos a salir... Y ya está... Y... Bueno... Pues... Mejoramos un poquito esto... Dejamos esto como yo quiero que esté... Está así... 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 Y así... Y... Mejoramos un poquito... Estas casas... Que son las que podemos mejorar... Y... Bueno... Este... El que nos ha hablado... Que es... Nick Papagopoulos... Es este... Que es un mercado... Podemos comprarle... Objetos... O sea... Recursos... Sin más... Aquí tenemos... Las misiones... De la presa... Que una... La primera misionera... Es recoger estos tres fragmentos... Y luego... Lleváselos aquí... Luego es... Con un drone... Empezar a buscar... Unos fragmentos... Que están escondidos por aquí... Como con una especie... De radar... Está bastante bien... Y bueno... Esto parece que va en marcha... 41 de mano de obra... 75 de... 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 De ingresos... 374... Como es esto... Que tenemos que hacer aquí... Tenemos que... Atraer a mil personas... Bueno... Bueno... Vamos a dejarlo aquí... Espero que os esté gustando... Pero antes de nada... Vamos a... Os voy a enseñar... Mi otra... Corporación... La... OCP... Vamos a jugar con... OCP... Estoy en nivel 8... Aquí... O sea... Aquí... Vale... Y vamos a entrar... Primero... En la cuenca... De... Que es el mismo sitio... Donde hemos... Donde hemos empezado... Para que veáis... Lo que... He conseguido... Tampoco es que sea muy difícil... Conseguir todo lo que he hecho... La verdad... No es difícil... Estos puntos rojos de aquí... Son los puntos de conflicto... Donde tenemos que ir a luchar... Donde conseguimos diferentes... Por ejemplo... Este... El grafeno... No... El iridio... Y el grafeno... Son... Los que se obtienen... En... En... En estos combates... Y también... Los petroquímicos... Los petroquímicos... Los vamos a empezar a usar... Aquí... En el... En el... En el bioma... Pero son para mejorar... Las... Las instalaciones... Aquí... Veis... Esta es mi... 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 Mi pequeña zona... La primera zona... En la que empecé... Como veis... Esta zona... No era así... En un principio... Más que nada... Porque la he tenido que... Aumentar... Poner casas... Por donde... Todos los lados... Por la sencilla razón... De que me quede... Casi... Sin... Sin dinero... Tuve que venir aquí... A hacer... Malabares... Tuve que hacer... Bastantes... Bastantes... Malabares... Vale... Aquí necesitamos... Agua... Muy bien... El agua... Creo que es... Aquí... Sí... Pero ya no podemos hacer nada... Aquí podemos ponernos... Que ya está... Todo esto... Tan... 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 No puedo hacer nada... Pero... Quizás... Aquí... Si... Que puedo poner... Otra planta... Embotelladora... Si... Aquí... Podría poner una planta... Embotelladora... Que... Bueno... Esto no lo he contado... Esta es una zona... Que empezaba a construir... Eh... Que ha reclamado... Para reclamar esta zona... He tenido que soltar... 25.000 créditos... Y como veis... Pues mirad... Eh... Le ha empezado a planificar... Y no creo que haya quedado fea... ¿No? Por ejemplo... El centro... El centro... Este... Centro de información... Queda un poquito... Mal... Pero bueno... Esto siempre podemos coger... Hacer así... Parque pequeño... Y... Hacer así... Un pequeño parquecito... Y queda bien... ¿No? Eh... Yo creo que queda... Bastante... Bastante... Majete... La verdad... Eh... Ajá... Aquí... Si... Ya está... Eh... Operarios... Mira... Si tenemos aquí... Esto... Departamento de Seguridad... Esto lo tengo que hacer... Eh... Bueno... Pues como... Eh... Eh... Disculpadme... Que me ha dado... Como os decía... Aquí ya tengo... Eh... La primera presa... Creo que es... Esta como ves... La tengo ya construida... Me da... Eh... Un montón... Pero un montón... De... De energía... Como veis... Aquí solamente tengo... Eh... Pocos... No... No demasiados... Eh... Centrales... Eólicas... Y como veis... Aquí... Me voy a poner... Me voy a aumentar... Si... Para darme... Más... Energía... Voy a poner... De... Iridio... No tengo... Esto me... Iridio... Eh... Donde está... Esto también es una central... Eh... Geotérmica... No... Planta... De... 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 Ah... Va... Para el agua... Pues guay... De puta madre... Eh... Esto que hace... Mantiene... Mantiene... Logística... Aquí... Ah... No tengo... Eh... No recuerdo que pedía... Que pedía esto... Pedía... Iridio... Estos ya piden... Iridio... Los primeros... Eh... Que es... Para aumentar... Eh... Si que fue... Porque es con grafeno... Estas son las minas... Que podría meterle... Otro módulo de construcción... Aquí... Pues... Si... Porque no... Esto que es una planta destiladora... Pues... Para que no me volváis a joder... Os lo pongo... Estos son las plantas... Eh... Lecho de algas... Para la bioingeniería... Que es esto... Pero... Me va mal... Eh... Entrada de mercancía... Demasiado baja... O sea... Sé... Que aquí... Como va a ser demasiado baja... No me toque las peladas... Hombre... Tengo aquí un montón... Bueno... Claro... Es que esto me piden... Un montón... Esto me hace un cien por cien... No lo puedo... Mejorar por ningún lado... Claro... Es la puta... Ah... Si... Mira... Mejorar esta... Perdona... Que me... Me pare aquí un poquito... Porque es que quería... Mira... Podemos hacer otra mina... Vale... De energía... Vamos... De sobra... Eh... Podemos coger... Esto... Bueno... Voy a intentar hacer... Una cosa... Eh... Demoler... Esta carretera... Para poner... Para poner... Esto... Puedo... A ver... Puedo... Si... Guay... En teoría... Ahora... Me da más 6... Esto... No tendría que tener... Tantísimo... No hay conexión... Con Akai... Bueno... No hay problema... Unas 13... A ver... Tu... ¿Por qué? Que pasa aquí... 175... Ajá... Bueno... Va... 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 Va bien... Comida normal... Necesitaría... Aumentar... Que sería... Esta... No... Esto... La fruta... Es esta... Ajá... 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 Bueno... Vamos a dejarlo así... Bueno... Lo he dicho... Chicos... Os voy a enseñar ahora... En un momentito... Bueno... Esto... Igual... Si... No puedo... No puedo... Bueno... Si... Este... Si... Uy... Por qué poco... Por qué poco... Joder... Que... Putada... Tío... Bueno... Pues... Nada... Os voy a enseñar el bioma ártico... Y ya está... Os enseño el bioma ártico... Y ya está... Simplemente para que lo veáis... Y ya está... Y... Dejaremos aquí el gameplay... Quizás ha sido un poco largo... Pero quería enseñaros... Eh... Los conceptos más básicos... Y... Y... Lo que se puede llegar a tener... Ojo... Que llevo jugado muy poco... O sea... Unas... Tres horas... Cuatro... O sea... No hay más... Eh... O sea... Que esto no es ni mucho menos el Heizen del juego... Que no digo ni a la puta luna... ¿Sabes? Eh... Aquí me extendí... Me... 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 Me explayé demasiado... Este es muy difícil este bioma... Por la sencilla razón... De que tenemos que extender... Estas cosas... Tenemos que construir... Dentro de estos círculos... Que son los círculos de calor... Y es bastante... Bastante... Jodido... Bastante jodido... Es... Fábrica de compresión... Entrada de mercancía... Demasiado baja... Tendríamos que poner... Esto... ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Suministro logística... Difícil logística... No hay conexión... Vale... Pues te pongo aquí... Hostia... No me entras... Pues aquí... No problema... Bueno... Esto ya va bien... Va bien... Si... Debería de ir ya... Bastante... Interesante... Este es el problema que tuve yo aquí... Que no hacía bien conexiones... Las hacía demasiado largas... Con lo cual... Me iba... Bastante... Bastante jodido... Tengo que empezar a mover... Alguna que otra... Pero claro... Si muevo... Bueno... Si muevo esta aquí... Puedo coger... Y hacer... Así... Así... Interesante... Pero... Tendría que poner otro más... Estos... Bueno... Tengo... Perdona que me vuelva a explayar... Aquí... A... Pararme... Suministro de logística... Vamos a ponerlo ahí... Ya está... Bueno... Pues chicos... Esto es lo que es... Ano... 2205... Espero que os esté gustando... Espero que os esté gustando... A mi me encanta... Estoy con los CP... Y con la que acabo de hacer... Con la de... Con la de... Con la de... Con la de... Con los Bad Enterprise... Y me gustan... Me gustan las dos... Me gustan como está yendo... El tema de las dos... Las horas de juego... Aquí está... Bueno... Si veis... Aquí 4 horas de juego... No está nada mal... Y bueno... Chicos... Ya... Ya veis... Esto es lo que da el juego... En las primeras horas... En las primeras horas... Que más adelante... Esto tiene que ser... La puta bomba... Con todos los edificios... Que podemos... Llegar a... Bueno... Coño... Esto lo puedo enseñar aquí ahora mismo... Si vamos aquí a planos... Todo lo que podemos llegar a desbloquear... Estos son mejoras... Recursos... Acojonante... Es acojonante... Lo que vamos a hacer en este juego... Así que chicos... Ya sabéis... Si os ha gustado... Dadle like... Favoritos... Comentar... Siempre comentar... Para bien o para mal... Yo ya me despido... Espero... Una vez más... Que os haya gustado... Este año... 2205... Es un juego... Que no suelo... Una clase de juego... Que no suelo caer al canal... Pero que a decir verdad... Son mi droga... Son... Uno de mis géneros favoritos... Pero bueno... Lo dicho chicos... Ya sabéis... Si os ha gustado... Dale like... Favoritos... Comentar... Siempre comentar... Para bien o para mal... Yo ya me despido... Nos vemos en el próximo vídeo... Así que hasta la próxima señores... Y adiós... Paz... Hasta luego...